Ya te dije muchas veces que te amo una vez más Te digo que te quiero pero no me lo preguntes más No me preguntes más No te quejes más de fútbol ni el olor de vino No me digas que es siempre lo mismo Porque no te aguanto más Yo no te aguanto más Sé que salpiqué la tabla cuando fui al baño Sé que no me acuerdo de nuestro aniversario Soy normal, no me critiques más Te necesito sin vos no sobrevivo Grita en el oído Volvé Tomás, volvé Tomás Ya te dije que te queda muy bonito el pelo Ya tendrías que verte vestido Y yo no puedo esperar más No puedo esperar más No me digas que no sabías que ponerte una vez más Con tanta ropa en el ropero Y yo que tú podés explotar Y tú podés explotar Te necesito sin vos no sobrevivo Grita en el oído Volvé Tomás, volvé Tomás Volvé Tomás, volvé Tomás Te necesito, espero el veredicto Te necesito, me abro sin tus gritos ¡Gracias!